La lucha fratricida de los anahuacas. Después de vivir en un productivo y luminoso desarrollo humano de carácter endógeno durante 7.500 años, la invasión, ocupación y colonización europea amputó brutalmente la plenitud de nuestra civilización madre y nos condenó a vivir en la oscuridad y la ignorancia de nosotros mismos en estos cinco siglos de injusticia y explotación. De 1521 a 1821, la colonización a manos de los gachupines en favor de la corona española y de 1824 a la actualidad, la neocolonización de los criollos en favor del capital transnacional. La guerra contra la triple alianza y Tenochtitlán fue una lucha de hermanos contra hermanos provocada por Hernán Cortés, valiéndose de las transgresiones mexicas a la filosofía y religión emanada de la Toltecayotl. Cortés fue asesorado por la traición de la Malinche a su cultura madre. Desde 1519, los extranjeros nos han usado como carne de cañón para su invasión, sometimiento, explotación y guerras fratricidas. Lo mismo como soldados y policías que, como mayordomos, capataces, supervisores, opeones, obreros y empleados. Los explotadores siempre han sido una minoría, pero siempre han usado a nuestros propios hermanos como fuerza armada o como ejecutores de su represión y opresión. Primero el colonizador y después el neocolonizador han encontrado en la ignorancia, la pérdida de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral, las armas más eficaces para neutralizar, someter y explotar a nuestros pueblos, siempre luchando hermano contra hermano en favor de los intereses de los extranjeros. Descolonizar es dignificar. Educayotl hace. Educayotl.